Lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura o el recuerdo de tu madre al despertar Lo que tú quieras soy Una ráfaga de estrellas o el deseo que te deban conceder Lo que tú quieras soy Por ti sería capaz de derramar la sal De recoger las huellas de tu caminar Sería capaz Sería capaz De despegar Capaz de continuar Sería capaz De desgranar el mar Sería capaz De abandonar Capaz De rebotar Sería capaz De hipotecar mi voz Lo que Lo que tú quieras soy Soy Lo que Lo que tú quieras soy Por ti sería capaz De iluminar el mar De confundir las luces que me hacen soñar Sería capaz Sería capaz Sería capaz De despegar Capaz de continuar Sería capaz De desgranar el mar Sería capaz De abandonar Capaz de rebotar Sería capaz De despegar Sería capaz De despegar En mi voz Lo que Lo que Lo que tú quieras soy Lo que Lo que Lo que tú quieras soy Lo que tú quieras soy Gracias por ver el video